Pues mire, yo creo que el paradigma de ser un país aislado ya ha estado superado, desde luego tenemos como parte de nuestros principios constitucionales el respeto al derecho ajeno y la no intervención en las decisiones de los otros pueblos, pero uno no puede disfrutar de los beneficios y aislarse de las obligaciones. Es una postura considero que un poco arcaica el considerar que si México quiere formar parte de tratados de libre comercio, de tratado de defensa de derechos humanos, de alianzas comerciales, simplemente puede decir de esto acepto lo que me conviene, pero rechazo lo que no me conviene. Y como le comenté a su compañera hace un momento, hay ciertos puntos que quizás no se están planteando en el debate de la reforma y son esa especialidad sobre los jueces federales en principio. Incluso ayer escuchaba el mensaje criticando la postura del embajador Salazar en la que se refería, bueno, pero en Estados Unidos hay 45 estados en los que se elige a los jueces de forma popular. Pues sí, pero hay que tomar en cuenta que este paro, en la forma en como lo estamos planteando, habla del poder judicial federal. Y si estamos haciendo una comparación, hay que hacer una comparación adecuada. En Estados Unidos, a nivel federal, los jueces no son electos popularmente. Gracias. Gracias.